Los líderes serbios y el mediador internacional Lord Owen buscan un compromiso para evitar la imposición de las sanciones de la ONU en contra de Yugoslavia. Las sanciones entrarán en vigencia desde el lunes 26 de abril. Las medidas amenazan Yugoslavia con una catástrofe económica. Aislarán completamente la República de Serbia y Montenegro del resto del mundo. Lord Owen se reunió en Belgrado con los presidentes Slobodan Milosevic de Serbia, Momir Bulatovic de Montenegro y Dobrikha Kozic, presidente federal de Yugoslavia. A la reunión se unió el líder de los serbios en Bosnia, Radovan Karadzic. Anteriormente Karadzic había anunciado las últimas propuestas de Owen como inaceptables, pero ahora dijo que él esperaba algún avance importante. Karadzic afirmó que si los serbios en Bosnia aprobaran un arreglo interino, croatas y musulmanes buscarían la discusión de un número de cuestiones pendientes en los mapas que dividen el país en 10 provincias semi-autónomas. Karadzic afirmó que Owen estaba equivocado si esperaba una reacción diferente, haciendo un llamado directo a la ciudadanía serbia en Bosnia. Aseguró que era un genuino representante de su pueblo y acusó a Owen de estar empujando a los serbios hacia la miseria y el desastre. En tanto, el parlamento serbio-bosnio esperaba votar sobre la propuesta de los mediadores internacionales. Los legisladores serbios aguardan recibir un informe de Karadzic, pero se estima que resistirá a una decisión inmediata y la preferencia sería la de un referéndum entre serbios en Bosnia que tomaría semanas en organizarse. Gracias. 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 Gracias.